Reciban, reciban todos esta linda mesa que vamos a recibir la cena de la Navidad, y quien como Dios que, como estamos bien ahora, vamos a estar bien y que un año estaremos participando otra vez. Y si no, Dios dirá. Primero Dios nomás. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad!